Pinta que te pinta igual que pinto yo Es un artista bien argentino, Manuel se llama, cuánta emoción Pinta que te pinta igual que pinto yo Construye líneas creando objetos y personajes muy divertidos Pinta que te pinta igual que pinto yo Cuando comienza él a pintar, su creación es la intuición Pinta que te pinta igual que pinto yo La geometría siempre aparece y su lenguaje es muy sencillo Pinta que te pinta igual que pinto yo Nos preparamos para pintar, con su lenguaje voy a crear Pinta que te pinta igual que pinto yo